Hola a todos, soy Loero y hoy os traigo el resultado del sorteo de la capturadora de vídeo. Como veis estoy aquí en el vídeo. No tiene ni trampa ni cartón. Y bien, hemos encontrado una forma... Vale, todos los mensajes han sido marcados como spam, la mayoría. Pero bien, lo que os digo. He encontrado una forma para hacerlo de forma mucho más sencilla y no tener que ir copiando todos los nombres de usuarios en un blog de notas ya que así he podido olvidarme algunos nombres y después que se olvidase la gente de participar. Y bien, os explico ahora la forma en que vamos a hacerlo. Primero vamos a ir a la primera página. Para explicaros cuál es la última persona que entró dentro del sorteo ya que después hubieron algunas que comentaron después. Haciendo el sorteo de esta forma tenéis exactamente las mismas posibilidades que haciendo las de otra. Vale, el último que entra en el sorteo es este, Mr. Ertito Jorge. Todos los que van después no participan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comprobar cuántas páginas de comentarios hay. Son 93, pero bien, os lo enseño para que podáis comprobar que esto es verdadero, cierto. Vale, vamos a ir hasta la última página de comentarios. Lo que vamos a hacer es primero hacer un sorteo para elegir la página donde estará el ganador y después copiaré cada uno de los nombres o con números y ya tendremos el ganador del sorteo. Vamos a ver. Así de esta forma, como digo, quitamos la posibilidad de olvidarnos algún nombre y además esperaros cuando se acabe el sorteo hasta el final del vídeo porque si compruebo que no le ha dado like favoritos y se ha suscrito a los dos canales no ganará la capturadora y se repetirá el sorteo. Bien, vamos, como habéis visto, hay 93 páginas. Aquí tengo en el Excel del 1 al 93, lo he copiado y ahora lo pegamos, ¿vale? Como veis, del 1 al 93. Vale, vamos a decir que hay un premio y ahora veremos la página en la cual está el comentario ganador. Es el 32, página 32, ¿vale? Vamos a ir hasta la página 32 que ahí es donde se encuentra el ganador de la capturadora de vídeo. Vamos a ir hasta ella. Sé que el vídeo es largo, pero es que quiero hacerlo así para que no haya ningún problema después con alguien que se crea que no ha participado o alguna cosa así. Y así todos tenéis exactamente las mismas posibilidades. 32 era, ¿verdad? Sí, 32. Vale, estamos en la página 32. Aquí vemos todos los comentarios y vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a volver a repasarlo desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Espera, que me he perdido. Wait a moment. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, correcto. 10 comentarios, ¿vale? Ahora vamos a dejar un nuevo sorteo. Vamos a escribir los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un premio. ¿Vale? Ahora veremos quién es el ganador del sorteo. Número 8. Por tanto, el ganador es... Peke Au5. ¿Vale? Felicidades. Vamos a ir a su canal. Tiene tan solo un suscriptor. Y no tiene vídeos. Pero bueno, te ha tocado la capturadora. Así que bueno, espero que te haya gustado. Vemos que es un canal activo que ha ido dando likes y favoritos a varios vídeos. Y bien, como digo, ahora comprobaré que haya dado like y favorito al vídeo. Que estés suscrito a los dos canales. Y si es así, la capturadora es tuya. Y tendrá que comentar en este vídeo antes del día 8 a las 23 horas 59 minutos. Si no lo hace, el sorteo se repetirá por falta de actividad y contestación. Yo igualmente, ahora le enviaré un mensaje privado diciéndole que es el ganador de la capturadora y que se ponga en contacto con nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like y favoritos para que mucha más gente pueda ver el sorteo. Y no os olvidéis de suscribiros. Adiós.